Bienvenido, ciudadano Francisco Javier Villarreal Escobedo. Y le cedo el uso de la voz para que nos dé los motivos de su idoneidad para este cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Adelante. Muchas gracias, diputadas, diputados de la Comisión Anticorrupción. Mi nombre es Francisco Javier Villarreal Escobedo. Soy cancunense desde 1989. Soy licenciado en Derecho por la Universidad La Salle de Cancún. Y me pareció muy interesante la discusión o el debate que se dio durante la comisión permanente al momento de emitir la convocatoria, porque abarcaba, o más bien se enfoca en el tema de la experiencia sobre las constancias que se podían presentar. Estimo que tengo la experiencia suficiente para desempeñar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Me he desempeñado en los últimos cinco años como subsecretario en la Secretaría, lo que hoy es la Secretaría de la Contraloría. Primero, como subsecretario de Asuntos Jurídicos, teniendo en mi cargo el área de investigación y resolución de faltas administrativas. Tuve también la oportunidad de encabezar los trabajos de fiscalización de reestructura de la deuda pública directa del Estado, avalada de conformidad con el Decreto 5 de la decimoquinta legislatura. Y participé también en la redacción o en el anteproyecto del Código de Justicia Administrativa del Estado. Posteriormente, cambió la denominación de la Secretaría, se convirtió en la Secretaría de la Contraloría, derivado de la implementación o la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y me desempeño actualmente como subsecretario de Resoluciones y Normatividad en la Secretaría, teniendo en mi cargo el área de sustanciación y resolución de los asuntos en materia de responsabilidad administrativa. Adicionalmente, me toca revisar y, en su caso, validar iniciativas, no solamente en materia administrativa, sino también en materia fiscal, y colaborar con otros entes públicos para que podamos crear una verdadera estructura normativa que sea actual para el Estado. También me he desempeñado como director de lo contencioso en el municipio de Benito Juárez. Antes de eso, estuve como titular de la unidad contencioso, administrativa y fiscal, teniendo en mi cargo la defensa de los intereses del municipio de Benito Juárez. Y, posteriormente, como director general de asuntos jurídicos en el propio municipio. Tuve la oportunidad de redactar la primera Ley de Hacienda del municipio de Benito Juárez. Fue una situación realmente novedosa, porque teníamos un problema de inconstitucionalidad de la norma. Realmente fue muy buena la ayuda que obtuvimos por parte de la legislatura para poder aprobar esa legislación. Fue la primera de su tipo en un municipio, y también estuve a cargo de la redacción del Código Fiscal Municipal. Me he desempeñado también en la iniciativa privada. He sido abogado litigante en materia fiscal, administrativa, constitucional y defensoria de derechos humanos. Entonces, tomando en consideración esta parte de experiencia, creo que de las cinco posibilidades que establece el Código como requisitos para acreditar la experiencia, cumplo con cuatro de las cinco materias que forman parte del ámbito competencial del Tribunal de Justicia Administrativa. En el caso de rendición de cuentas, se engloba como parte precisamente de este ejercicio de impugnación, de rendición de cuentas que son procesos de fiscalización y de responsabilidades administrativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros diputados, ¿alguien desea hacer alguna pregunta al respecto? Adelante, diputado Eduardo Martínez Arcila. Gracias, diputada, presidenta. Pues bienvenido, Francisco. Gracias, diputado. Como bien lo has dicho, ha sido parte de la estructura legal y legislativa de muchos temas que tienen que ver con el tema fiscal. También tuvimos la oportunidad de trabajar el desarrollo precisamente del sistema local anticorrupción. A prácticamente cuatro años de que se dio todo este marco jurídico del sistema local anticorrupción y entre otros entes, nació el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿cómo puedes calificar el desarrollo del sistema y en particular de lo que el Tribunal de Justicia Administrativa le ha aportado o le ha dejado de aportar, si esa fuera la visión también? Me parece que es muy interesante y tiene muchos aspectos la pregunta. En principio, el Tribunal sin duda ha aportado a la impartición de justicia. El que pasáramos de tener una sala constitucional y administrativa a tener cuatro salas realmente ha hecho mucho más accesible que el acceso a la justicia valga la redundancia como derecho humano. Pero creo que falta un componente de especialización. O sea, sin duda la variedad de asuntos que se ven en el Tribunal es muy amplia. No solamente el derecho administrativo es una rama, sino cada dependencia tiene una especialidad sobre el desarrollo urbano, ecología. O sea, la variedad realmente es muy amplia. Creo que es necesario para que realmente podamos implementar el Sistema Nacional de Anticorrupción, que especialicemos una de las salas del Tribunal para darle trámite a la asunto en materia de responsabilidad administrativa de sustanciar no solamente los procedimientos, sino también los medios de impugnación que promueven tanto en primera instancia las autoridades como los propios presuntos responsables. Y es así porque alguna sala puede tener un criterio distinto al que una sala diversa del Tribunal tiene. Y lejos de concentrar el trabajo en esa sala unitaria, generalmente terminan todos los asuntos yéndose al Pleno para su resolución. Me parece que tendríamos una impartición de justicia en materia de responsabilidades para que así se pudiera aterrizar bien el sistema anticorrupción, si una de las salas se encargara de dirimir esas controversias que se dan de manera inicial y en su caso emitir las resoluciones para que así el Pleno funcione como un tribunal o una instancia de alzada, que es como la Ley General de Responsabilidades Administrativas proyecta ese tipo de asuntos. A nivel federal, bueno, están las salas especializadas y en la mayor parte de los estados tienen una sala especializada en el tribunal. Aquí lo que se hizo cuando pasó el Código de Justicia Administrativa a comisiones fue dotar a todas las salas de las mismas atribuciones. Y creo que este componente de especialidad es algo que realmente sería fructífero porque permitiría el avance en la implementación del sistema nacional anticorrupción. Bueno, hay otro aspecto que sería el que compete a la esfera administrativa y me parece que habría que reformar la legislación que tenemos actualmente. En el caso del Código de Justicia Administrativa hay una ausencia de un medio de impugnación para la autoridad en caso de que no esté de acuerdo con la determinación tomada por el tribunal. Entonces, deja a la autoridad sustanciadora y resolutora en cierto estado de indefensión frente al particular que tiene el derecho de promover la apelación o en su caso irse al amparo. Las autoridades no gozan de esa prerrogativa, o más bien sería de este derecho. Y me parece que tendríamos que adicionarlo al Código de Justicia Administrativa. Y a su vez, bueno, pues reflejar también esta nueva competencia en la reglamentación interior del tribunal. Gracias, diputado. Le agradecemos mucho su presencia y participación en esta convocatoria. Muchas gracias, diputado. Que tengan muy buen día.